A ver si de casualidad se alcanza a ver Te voy a mostrar rápido que puedes hacer con un teléfono O con un teléfono Samsung En Windows Si entras en la aplicación de MyPhone Puedes tomar Control de tu teléfono Por ejemplo aquí están las apps Puedo abrir aquí Uber Eats Este es mi teléfono Y aquí puedo pedir de Uber Eats O puedo ponerle Que abra la pantalla del teléfono Que va lo mismo Y aquí puedo controlar El teléfono tal cual como si lo tuviera En la mano Este es una vacilada Pero luego es muy útil Porque la otra que hace Es que Puedes contestar y hacer llamadas Telefónicas desde la computadora Este puedes Ver y contestar aquí Tus notificaciones, mensajes Las fotos O sea aquí ves las fotos Y las puedes arrastrar directo De aquí a tu computadora Y entonces es súper fácil Tenerlo de las fotos ahí Que es lo que te decía De las apps que están por aquí Están todas las apps Bla 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 Está simpático y es útil Porque puedes te digo hacer Y recibir llamadas en la computadora Cosas por el estilo Pero para que veas como es Muy superior este aparatejo Tengo yo conectada la laptop Con mi teclado y mi mouse Y la pantalla A través de un dock externo USB-C Y entonces voy a desconectar El USB-C De mi laptop Y lo voy a conectar A mi teléfono Y entonces ahora Lo que hice fue Conectar a mi teléfono La pantalla El teclado Y el mouse Y eso que se ve ahí En la pantalla Es mi teléfono Es lo que se llama El Dex de Samsung Que te permite trabajar Con el teléfono Entonces Por ejemplo A ver me voy a ir Más allá de Esto es Excel Pero está corriendo Es una versión Obviamente un poco limitada Pero es el mismo Excel Que tengo en el celular Entonces aquí puedo Trabajar Excel Y puedo abrir archivos De Dropbox O cuando hay O lo que yo quiera ¿No? Puedes tener este Yo que se Igual puedo abrir Instagram aquí Y es el Lo estoy viendo Directo en la pantalla Estoy trabajando No estoy viendo La pantalla del teléfono Estoy trabajando En el teléfono Este es El teléfono O sea Tal cual Pues aquí tengo Algunas otras aplicaciones El teléfono El Edge Que es el browser Pero estoy Si yo tuviera Este setup En otro lado Mi teléfono Podría ser Entre comillas Mi computadora Muy sencilla ¿No? Muy portátil Y este Esto en lo que estoy Trabajando ahorita Es mi Phone Y pues bueno Nadie más Todos están A millones De años Luz De distancia De esto Este 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 es Mi Dropbox Personal Por ejemplo Y este Y aquí puedo Abrir Mi Dropbox Estoy trabajando Como decía Mi phone Y en mi Dropbox Puedo abrir Mis archivos De Excel ¿Cómo reyes? No sé por qué no Los tengo configurados Para que abra Excel Pero bueno Este Puedo abrir Mis archivos Aquí del Dropbox Ya sea Word Excel PowerPoint O que lo quiera Entonces Pues la verdad es que Si 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 Están mucho Más allá Estoy usando En mi teléfono Mi teclado Mi mouse Y mi pantalla Y solamente Todo a través De una conexión USB Ya lo voy a regresar De un dato Entonces Samsung Si se está Separando De los demás Por Pero por mucho De los demás Y De los demás